Nos conocimos Bailando el lumbar Tus piernas volaban Las sabía llevar A mí me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís Y como andás Me gusta tu pelo Tu cuerpo Me gustaría Poderte bañar También secarte Y volverte a enjuagar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Y será que me gustas tanto Debe ser que No puedo disimular De veras ¡Vamos! 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 Me gustan mucho, me gustan mucho, nena Será que me gustan tanto, pero tanto Me gustan mucho, nena Y porque me gustan tanto debe ser que nunca te voy a olvidar No, 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 no